¿Sabías que identificar las causas y consecuencias nos ayudan a tener un mejor análisis de los riesgos, tomar medidas preventivas y mitigar el impacto de estos? Hola, soy Natalia Molina del equipo de Pirani y hoy, en este cuarto episodio de 3, 2, 1, gestión, les mostraré lo fácil que es registrar las causas y consecuencias sin necesidad de tener miles de filas y columnas en Excel. Antes de iniciar, recordemos que causas son los factores o eventos que pueden provocar un riesgo, es decir, lo que puede desencadenar una situación de incertidumbre o peligro. Y estas causas pueden ser internas o externas a la organización. Y las consecuencias son los efectos que pueden derivarse del riesgo que se materializa. Estas pueden ser positivas o negativas según el tipo de riesgo y el impacto que se tenga en la organización. Y bueno, después de saber todo esto, cómo registrar una causa o consecuencia, Para realizar este registro en Pirani, simplemente debes ir a la sección de causas y consecuencias y dar clic en el botón Crear causa y consecuencia. Ahí encontrarás un tablero con tres pasos obligatorios y otros opcionales para complementar la información. Paso 1. Ponle un nombre a tu registro. Paso 2. Elige si este registro es una causa o una consecuencia. Y paso 3. Elige una categoría. Si es una causa, debes elegir la categoría que indica cuál es el origen del riesgo. Este puede ser procesos, infraestructura, tecnología, entre otros. Y si es una consecuencia, debes elegir la categoría que señala cómo afectará el riesgo. Este puede ser legal, económico, operacional y reputacional. Sabemos que las causas y consecuencias están estrechamente vinculadas con los riesgos. Y en Pirani es muy sencillo realizar estas asociaciones. Simplemente debes seguir los pasos que te mencioné anteriormente e ingresar a la opción de riesgo que se encuentra al lado izquierdo del recuadro. Y dale clic a la opción Asociar. Aquí encontrarás todos los riesgos que has creado anteriormente. Busca los riesgos de interés y dale clic al icono Más. Y listo, tendrás la asociación realizada. Podrás repetir este proceso para realizar asociaciones de los responsables y así puedan monitorear las causas y consecuencias. Ahora dale clic al botón Crear. Y así de simple tendrás la causa o consecuencia registrada y asociada. Además, si quieres generar asociaciones con controles y eventos, debes primero crear la causa y consecuencia y luego dirigirte a la sección de Controles y eventos y crear la asociación desde ahí. Y recuerda que como todos los registros en Pirani, podrás importar de forma masiva las causas y las consecuencias y en el mismo archivo asociarlos con los riesgos. ¿Y en tu organización todavía tienen miles de filas y columnas para registrar las causas y consecuencias? Bueno, en la descripción te dejo un link para que pruebes Pirani por 15 días gratis y realices los registros de forma simple. Espero que este video sea de gran ayuda. Además, cuéntanos en los comentarios que otras funcionalidades de Pirani te gustaría que te expliquemos en esta nueva sección. Recuerda darle like a este video, suscribirte a nuestro canal y activar la campanita. Esto es todo por hoy y nos vemos en un próximo episodio para aprender a gestionar de forma simple los eventos con Pirani. Chao, chao. 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 Gracias por ver el video.